Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos, Inés Molina, ella es comunicadora social de la red local y el profesor Nery García es socio de Nuevas Miradas. No se me ha retirado, ¿verdad? Ahí está, bueno. Y especialista en periodismo digital. ¿Quién nos ha convocado hoy? Este es un tema a los cuales Nuevas Miradas no se apunta, porque una de las características de Nuevas Miradas es no ir donde va la gente, sino que ir un poco donde la gente no le gusta que uno vaya. Esa son los temas que se obvian, los temas que se soslayan en una agenda nacional que está saturada de muchos temas y muchos que son, como les escuchaba decir a algunos compañeros y colegas, son activas, que se lanzan para que la gente las siga. Nosotros en periodismo digital le llamamos el objeto brillante. El objeto brillante es aquella noticia que te deslumbra y vos te vas sobre esa bola de nieve brillante y no ves la que viene a tu lado, a la izquierda o a la derecha, que pasa y es la que afecta a tu interés. Entonces queremos abordar un tema de actualidad que tiene que ver con esto de las redes sociales y ahora se ha transformado en una especie de consulta para transformar algunas leyes que tienen que ver con la niñez, la adolescencia y la mujer. En el fondo, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Qué piensan ustedes? Buenos días. Gracias, profesor Huerta, por la invitación. Bueno, desde mi experiencia como comunicadora que apoya procesos más locales y ciudadanos, creemos que el sujeto, el gran sujeto de estas iniciativas, que podrían tener un trasfondo político, pero también tienen una realidad educativa, social y de comunicación en el país que está preocupando a algunas personas, creemos que debería de ser bien revisada y sobre todo sin dejar de fuera esos actores que por su oficio y por su experiencia pues tendría mucho que decir, como es el área de los comunicadores. En ese sentido, creemos que la gente está ausente. De hecho, hace poco quise hacer uso de este mecanismo que el gobierno ha puesto a través de la Asamblea Nacional mediante un sitio web y es difícil de encontrarlo, incluso por el gran título que tiene y creemos que hay muy poca promoción para que realmente la gente aporte desde una conciencia ciudadana y desde una opinión calificada en este tema. Profesor, sí. Yo creo que también hay que agregar varios puntos. Por ejemplo, es una labor de los comunicadores, de los periodistas y las periodistas informar sobre el tema, primero informarse o informarnos adecuadamente sobre los términos técnicos hasta cómo funciona la web para evitar desinformación. Por ejemplo, si hacemos una analogía, el Internet básicamente es la red. El Internet es, digamos, las carreteras que unen ciudades, es la infraestructura. Y la web es lo que vemos en las ciudades. Cuando vas, por ejemplo, a una tienda, puedes interactuar con la gente en un espacio. Creo que, aunque parezca muy tonto, ese tipo de elementos son importantes de aclarar para que la gente comprenda un poco más de qué estamos hablando. Y cuando hablamos, por ejemplo, de controlar o regular las redes, estamos refiriéndonos a algo que técnicamente es casi imposible. No digo que sea imposible, pero es casi imposible porque estamos hablando de espacios que están en otros lugares. Por ejemplo, puede ser que la bodega donde guardas el arroz lo tengas en Matagalpa y se lo creas regular en ese espacio es bastante difícil porque no lo vas a hacer si estás en Matagalpa. Quizás con esta analogía lo que quiero decir es que es importante también que nosotros los comunicadores, nosotros los periodistas, comencemos a escribir con un sentido lógico, coherente, quizás técnico, obviamente escrito de forma coloquial, entendible, porque también es parte de nuestra labor. Primero entender lo complejo para poder explicar de forma sencilla porque para eso fuimos formados. Creo que esa es una responsabilidad que tiene que ver con la labor social que tiene el periodista, que tiene el comunicador, la comunicadora. Y lo otro es que creo que estos espacios de reflexión deberían de abonar también al tema educativo porque si bien es cierto los medios de comunicación y los periodistas en particular tienen esa función de promover el tema educativo, la labor más fuerte desde mi perspectiva la tienen no solo las empresas que proveen el servicio y que están aglutinadas en Canitel, que de sucede paso ya lo están haciendo por la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones, pero en este caso el Estado, como tal, y no solo me refiero al gobierno, sino a todas las instituciones, desde el Ministerio de Educación, el Instituto Nicaragüense Tecnológico Nacional, el Instituto Nicaragüense Tecnológico Nacional, etc., etc., debería haber una campaña nacional para promover el tema de cómo educarse usando las tecnologías de la información y la comunicación y no solo de redes sociales, porque cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc., sino más bien incorporar otras plataformas, por ejemplo, los blogs, que no son redes sociales, pero son medios digitales que están... que hay un montón en Nicaragüense que están tratando de informar y que es muy importante de conocer cómo se trabaja, cómo aportar al tema educativo y cómo aportar al tema de la información. Creo que eso es muy, muy importante. Esto ha tocado un tema interesante, y es que es la educación. Detrás de toda esta vorágine de temas y dichos y cuentos y todo lo que circula, hay un problema que se está... o hay un hecho que se está soslayando, que se está apartando, y es la educación. ¿Cuánto se está invirtiendo en educación? Creo que no llega ni al 3% del PIB. Aquí se ha demandado un 7%. Eso nunca entra a debate. ¿Por qué no consultan eso? Porque si nosotros educamos a los niños desde primaria, de secundaria, sobre el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, a estas alturas no sería este el debate. Sería un debate superior y con conocimiento y con información, que es lo que usted ha señalado que hace falta. Y a propósito, se crean algunas situaciones embarazosas. Hay una atmósfera de temor. No sé si eso lo percibí, Inés, pero hay como una atmósfera de temor. ¿A alguien le está interesando eso? Bueno, pero antes quisiera que se tomaran su café de Flor de Ginoteca, que por cortesía de Flor de Ginoteca estamos en la tertulia de los viernes. Flor de Ginoteca, la cafetería, queda de la mansión Teodolina, media cuadra al norte. Sí, precisamente creo que Nery abordaba algunos temas que creo que si la gente no los tiene en cuenta, obviamente iniciativas como esta que le caen de un día para otro a la ciudadanía y a la gente que hace uso de las redes sociales, va a traer cierto temor. Ya sabíamos, por ejemplo, las personas que indagan más sobre este tema de las comunicaciones, sabemos que es casi imposible realmente hacer esta censura, digamos, o este control sobre lo que pasa en las redes sociales. Incluso ha fracasado países como China. Y creo que las cosas más exitosas a nivel técnico que pueden ver de cómo censurar esto son apagones digitales, es decir, que deje de haber internet en el país, lo cual creo que tiene un montón de vértices y afectaciones incluso al sector privado. Pero sí, profesor, creo que es importante también poner en perspectiva las audiencias en redes sociales. Por ejemplo, en el Facebook, que es la por excelencia en el país usada, existen aproximadamente 1.2 millones de usuarios en Nicaragua y vemos que hay usuarios diversos. Pues para, por ejemplo, trabajar en iniciativas de educación, estamos hablando de hombres, mujeres, de niños y adolescentes de 13 años, hasta mujeres adultas mayores de 65 años o más. Entonces es súper complejo. Y asumiendo también de que únicamente la gente que participa en redes sociales en el país está y vive en el país. Y sabemos que, digamos, gracias a esta apertura de las redes sociales hay mucha gente opinando desde Panamá, desde República Dominicana, gente nicaragüense que vive en Europa o radica en los Estados Unidos y está opinando. Entonces ejercer este control es demasiado inmenso, por el volumen, por la parte técnica, pero sí que es válido retomar el tema de que debemos proponer a la ciudadanía de verdad otros modelos para buscar información en las redes sociales para hacer uso de esos espacios porque lograríamos cambios significativos en materia de desarrollo. Y si tratamos de volcar esa, digamos, esa masiva participación en un ámbito digital a traducirlo en un diálogo más nacional, en temas más propositivos para el país. Sí, yo creo que también, complementando lo que decía Inés, se dice que las redes sociales o los medios sociales, incluyendo a las redes sociales, que es una categoría más amplia, son el quinto poder. Nosotros cuando estudiamos comunicación o la gente que sabe de periodismo se nos ha inculcado que los medios de comunicación son el cuarto poder. Pero ahora hablamos del quinto poder, porque efectivamente, y no es por nada que se está discutiendo la posible regulación de las redes sociales, y lo pongo entre comillas por lo que antes hemos comentado. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación o los medios sociales, háblense de redes sociales, de blogs u otras plataformas, están contribuyendo a lo que sería el debate. El debate es un espacio de libertad de expresión, un espacio de interacción que no existe o es muy limitado en los medios de comunicación tradicionales, y eso como que incomoda un poco y lo va a incomodar siempre a las personas que tienen el poder y se sienten criticados. Y lo podemos ver en los diferentes espacios que se han creado. Incluso hay cierta censura y autocensura en estos espacios. Entonces, son espacios o son trincheras donde se está formando pensamientos y en ese acto también pueden encontrar contenido basura, pero también bastante información o contenido de calidad de partes de expertos en diferentes materias, en parte jurídica, en la parte económica, en la parte de comunicación, etcétera, etcétera, que ayuda de cierto modo a nutrir el conocimiento y poder contribuir al desarrollo democrático del país. Entonces, las redes sociales y los medios sociales también son una herramienta para fortalecer la democracia en el país. Y creo que es importante no dejar esta perspectiva de lado porque es de interés no solo para nosotros los nicaragüenses, sino también a nivel mundial. Creo que eso sería interesante de lo que está pasando. Claro. A inicios de año se presentó un estudio de... Leifel. Leifel. Leifel, sí. Este estudio dice, y vamos porque no es cierto que solo los jóvenes están en las redes sociales, pues, ese es otro mito, que las personas entre los 21 a los 30 años, en el 2016, tenían un 35.5. Esto ha bajado en el 2017 a 27.4. Es decir, el uso de las redes sociales. Va subiendo un segmento mayor de 31 a 40 años. Bueno, subió en el 2006 al 20%, va bajando en el 2017, bajó en el 2017 a 16.70. Hombres y mujeres casi impactados, pues, 49.8% mujeres, hombres 50.2% en el uso de las redes sociales. Los universitarios han bajado su uso, su permanencia en las redes sociales, respecto al 2016, cuando tenían 45.10 y en el 2017 a 44.70. Ahora, ¿qué es lo que más busca la gente en las redes sociales? Busca información sobre noticias y eventos. Y esto subió en 71.3 en el 2016 a 75.5 en el 2017. Hay una tendencia, y aquí me detengo porque mucha gente cree y confunde lo que se escribe en redes sociales con periodismo. Nada tiene que ver, son cosas diferentes. Distinto es cuando un medio reproduce, utilizando una red social, un contenido y la gente debe fijarse esa URL, esa dirección que viene, de dónde viene ese contenido. La responsabilidad que tiene ese medio es reproducir un contenido a través de una red social. Ese es otro mito que se ha creado. Como docente, a mis estudiantes, yo siempre les he dicho, las redes sociales constituyen un punto de referencia de apenas 1% respecto del contenido que debe llevar una información seria y profesional, de tal manera que nosotros no podemos estar reproduciendo irresponsablemente aspectos que se señalan en las redes sociales y que tal vez conspiran contra el honor, la honradez y la verdad. En tu experiencia con grupos sociales, ¿cómo está la gente? ¿Qué está pensando la gente, la sociedad, los departamentos, las comunidades? Bueno, siempre hay esa preocupación, ¿verdad?, por verificar la fiabilidad de la calidad de la información. Creo que dentro de las personas que han tenido posibilidades de estar en espacios de participación ciudadana, de intervenir un poco en el quehacer de las alcaldías, creo que hay una preocupación, ¿no?, por informarse mejor y a la vez se constituyen esas mismas personas, digamos, generadores de opinión. De ahí que creo que las organizaciones, los medios de comunicación tienen una responsabilidad por un poco filtrar esa información y hacer que esa información lleve a la gente a proponer acciones y acciones de cambio. Y en ese sentido, creemos y valoramos que también hay una deuda de parte del periodismo por mejorar un poco la calidad. Si bien es cierto, no todo lo que está en redes sociales es información de calidad, quiero decir que hay veces al leer en las redes sociales de algunos medios de comunicación, algunos comentarios resultan ser muchísimo más informativos que lo que ha escrito incluso el mismo periodista. Y ahí un reto, ¿no?, por retomar esa opinión, ese comentario de ese ciudadano que probablemente también sea una fuente autorizada en el tema y abordar y sacar más información. Entonces creo que es bien importante lo que usted decía, profesor, creo que es clave, el hecho de que no reproduzcamos información que no nos consta, que viene de una fuente fiable, de una persona que tiene una profesión o que conoce muy bien de lo que se está refiriendo y para eso hay que generar una práctica que desde los comunicadores la manejamos mejor. Pero creo que ahora, como también se habla de periodismo ciudadano y demás, es necesario también abordarlo. Profesor, para cerrar. Perfecto, yo creo que eso que usted está planteando, que se le conoce al curar contenido es básicamente tener un criterio de qué puede ser fiable y qué no puede ser fiable y ahí hacer una distinción. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen... El mayor privilegio que tiene un medio de comunicación debería tener un medio de comunicación tradicional, llámese radio, prensa o escrita o televisión, es la verdad, es que la gente le crea. Si pierde esto, es como un medio más, pues, si sigues en un medio de comunicación porque comunica, pero no necesariamente un medio de comunicación que tiene ese valor que es nato o debería ser nato de un medio de comunicación tradicional. Y cuando hablamos de medio de comunicación digital, es cualquier plataforma que comunica también, pero no necesariamente tiene ese valor que es la veracidad, la credibilidad. Y en ese sentido, por eso, un llamado a la atención a que, por favor, cuando miremos redes sociales, verifiquemos qué fuente, por ejemplo, no es lo mismo publicar una fuente del Rincón del Vago a que lo publique, por ejemplo, el profesor Juan Ramón, que es una autoridad en periodismo de Nicaragua, o que lo publica un medio de comunicación serio que tiene ya 30 años, 40 años de trayectoria, o incluso recientemente, que haya sido creado, pero que se le dé a la seriedad indicada. Y creo que también este llamado para nosotros como colegas, porque de repente te dice alguien, a mí me han comentado algo, fíjate que pasó tal hecho, ¿dónde lo vi? En Facebook. Entonces, se reproduce entre nosotros mismos y cuando vas a Facebook te das cuenta que es una fake news o una noticia falsa. Entonces, recordar la responsabilidad que tenemos de educarnos nosotros mismos, pero también educar al menos a la forma que estamos interactuando constantemente. Antes de tomarnos el último sorbo de café flor de Ginoteca y probar el cacao de chocolate puro, hecho por campesinos, jóvenes campesinos, de la cooperativa Sopesca, de Ginoteca. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué saben de Roberto Rivas? ¿Esa apareció, profesor? Sí. Porque, interesante la pregunta, porque esto, las redes sociales, el tema de la discusión de las redes sociales es un tema rural porque es el pan de cada día de los nicaragüenses, de los diferentes niveles, de los diferentes estratos, de la diferente escolaridad. Es decir, todos tenemos acceso a la tecnología o al menos desde alguna, nuestros hijos, etc. tienen acceso y al tomar o al amenazar el tema de la regulación de las redes sociales, como me estás tomando, es como que le quites el pan, casi como que la amenaza es que le vas a quitar el pan, se te olvidan otros temas por estar pensando en ello. Entonces, por eso me parece interesante preguntarse eso. Hay que tener cuidado porque se cierran otros peligros. Con la regulación de las leyes, ojo, nos van a aplicar el código penal bajo otra figura. Y adiós redes sociales, ese tema no era el más importante. Es el que viene y a eso hay que ponerle atención. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Por Inés, por estar con nosotros en la mirada, profesor Nery, y hasta la próxima.